¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, hoy que estamos en los premios del Eco, cuéntame, ¿tú qué haces normalmente para cuidar del medio ambiente, para ser ecologista? Pues intento, dentro de lo posible, como comprar poco, o sea, no comprar más de lo que necesito, porque luego nos encontramos con armarios llenos de cosas que no nos ponemos nunca y es absurdo el consumismo que tenemos. Y luego realmente las prendas que tenga, que sean prendas de proximidad, de empresas o españolas o que tienen procesos sostenibles que cada vez es más fácil y creo que cada vez estamos más acostumbrados a utilizar, ya sean, pues, hacer unos vaqueros con otros vaqueros o, ¿sabes?, como hacer con materiales que estén reutilizados. Intento como apoyar bastante las marcas que estén concienciadas con todo esto. Pues, te veo que estás a tope. O sea, sí que es algo que me importa y creo que es algo, o sea, creo que es el futuro, o sea, creo que no hay alternativa, creo que tenemos que ir hacia ahí sí o sí porque si no es como un nivel de producción que es ultra insostenible para todo. Georgina, la última vez que hablamos fue los platinos y estabas, ibas a empezar un rodaje o estabas de rodaje también, estabas con varias cosas. ¿Cómo va todo? Todo va bien, estoy con este proyecto que todavía no os puedo contar nada, pero muy feliz, o sea, trabajando, muy contenta, haciendo lo que me gusta. O sea, va todo súper bien, ¿no? Sí, muy contenta. Oye, te quería preguntar, ¿sabe ya algo de segunda temporada de todas las veces que nos enamoramos? Pues todavía no sabemos nada. Está ahí abierto y nos ha dejado con ganas de más. Ya, a ver, a ver, a ver si se soluciona y si no, pues a cada uno en su cabeza tendrá que escoger la opción que más le guste. También te quería preguntar que con la vuelta de Omar Ayuso, élite, ¿tú has cerrado las puertas a que tu personaje esté de vuelta? No, nunca, o sea, pero creo que está siguiendo la serie su trayecto natural de evolucionar y de conocer personajes nuevos que tengan nuevas cosas que contar y que explicar, así que yo creo que es normal que la vida continúe después de élite y después del curso escolar, que si no seguiríamos ahí 50 años. Bueno, pues está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno, o sea, por poder, pero no, mejor que no. Y Georgina, hemos visto en tus redes que estás poniendo cosas de política por todo lo que están comentando por parte del Partido Popular. ¿Cómo lo ves tú? Desde tu punto de vista, ¿cómo están haciendo ellos la campaña? O sea, yo creo que lo más importante y es a lo que yo aspiro como siempre como intentar fomentar que la gente vaya a votar, voten lo que voten, pero creo que lo más importante es que la gente se exprese y que decida sobre su futuro porque creo y sobre todo en los jóvenes que una opinión muy común es como no sentir que la política va contigo como persona joven y creo que sí porque realmente va a afectar tanto en los precios de tu alquiler, de lo que vayas a estudiar y creo que sí que los jóvenes tenemos que hacer un ejercicio de concienciarnos sobre ello y de salir a las urnas el 23 de julio. ¿Qué te parece que se utilicen derogar derechos que ya se han conseguido para hacer campaña? Bueno, pues me parece que habla por sí solo, creo que ojalá la gente le ayude para abrir los ojos y para darse cuenta de que ya no estamos frente a una oposición que pueda ser moderada. Oye, ya que estás hablando también, ¿se te ocurre hacer podcast o algo? ¿Hacer qué? ¿Hacer algún podcast? A mí me encanta, soy muy consumidora de podcast pero yo de momento todavía no me lanzo. Oye, pues yo creo que estaría muy bien porque hablas bien, cuentas todo y te mojas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Georgina, que vaya muy bien todos los rodajes. Gracias, adiós. Adiós.